Porque nadie sabe lo que tú me has dado y lo mucho que has aportado a mi vida Somos tú y yo haciendo sol y primavera viviendo cada noche eterna Tenías razón, las matemáticas fallan cuando de amor se trata y hoy quiero hacerte la promesa más importante de mi vida Te prometo que no me voy a esforzar a ser perfecta Si no estás real Porque juntos somos el mejor equipo Ese que uno se da por vencido y lucha siempre por salir ganador Una mujer que no conoce límites Tú me has enseñado que no existen Siempre me da lecciones de que lo inalcanzable está más cerca de lo que pensamos Prometo levantarme en realidad y dejarte todas las niñas Y crear muchos recuerdos para nosotros Y para nosotros Y que te amaré hoy En este mes de la noche Y todas las que me restan Y dos Y das Y das Y es Y es Y es